Se llama Mauro Ceruti, es un cantante cordobés que está a punto de hacer una presentación muy especial y nos lo cuenta de esta manera. La música que hago es un pop rock latino, porque tiene toda la influencia nuestra del pop, del rock, de lo que escuchaba a mis viejos, actualizado por supuesto, lo que se está escuchando hoy a nivel internacional en lo que es pop latino, porque tiene una guitarra eléctrica, una batería y también tiene congas, así que es un mix que me costó, por ahí, che, pero vos que haces, pop rock? Entonces es esto, es ir curioseando, buscando el disco, escuchando, mirando lo de YouTube y viendo lo que Mauro está proponiendo. Primero, la parte más difícil que es elegir las canciones, de 30, uno elige 12, más o menos, en este caso elegí 12 y una de ellas, que si no te tengo, la grabé en italiano, en portugués y en inglés y en español también, como para abrir un poco el espectro y empezar a buscar otras tierras. Y después, equilibrar el disco, en mi caso, fue mi búsqueda, mi curiosidad, equilibrar el disco entre 6 baladas y 6 más rápidos. Es como que no sea ni muy down ni muy arriba. Así que sí fue interesante la búsqueda y bueno, después, una vez que ya se logró dar con las canciones, que el equipo y yo creíamos que es un desafío, empezar a armar la parte musical, las pistas. Se graba parte primero y después se lleva a un estudio de grabación y se pone en vivo, se suplanta la batería, el bajo y las guitarras, por lo menos. Lo que venía hecho de pistas se toca en vivo. Y bueno, ahí también uno los deja hacer a los músicos, en el caso de un solo de guitarra, ¿viste? Yo también soy músico y por ahí me decían, no, esto no. Está bueno que tenga la carga emocional y energética dentro del estilo, digamos, que tenga la carga musical también, individual de cada músico y dejarlo ser. Mi vieja cantaba, mi viejo tocaba acordeón, no de forma profesional, pero sí me sirvió muchísimo. Sé que venía acá en el ADN y tuvo que salir. Así que arranqué a los seis, estudiando guitarra, canto, hacía folclore, tango. Así que bueno, después empecé a hacer, qué sé yo, estudiantina, 21 de septiembre, qué sé yo, fines de año. Y ya después me metí en algunas bandas de mi pueblo. Y después ya me vine para Córdoba y empecé a estudiar más profesionalmente en La Colmena, en María Castaña, estudié teatro también. Y bueno, después baile, un poco de pop, de salsa, como para tener un poco más de movimiento en el escenario y descubrir otras partes del ser que por ahí no estaban, qué sé yo, exploradas. Si no te tengo en Navidad, si no te tengo en mi sofá, si no te tengo aquí en mi barca, la que navega aún sin dirección, un solo un capitán. Este se llama Vale la Pena, tiene 12 canciones, como te decía, 11 son mías. Fue un desafío también, ¿viste? Porque decía, ¿hasta cuándo puedo arriesgar o qué es lo que puedo mostrar? Y me animé a hacerlo. Al principio me decían, che, vos estás loco a hacer pop latino en Córdoba. Y entonces digo, si estoy loco, está bueno. Así que así empezamos, hicimos el primer videoclip, que se llama Si no te tengo, después Se te nota, que es el corte de difusión de hoy. Y hay otros videoclip también para ver que pertenecen al disco, como vale la pena Intentar su Amor, así que... Y después hay cosas también del vivo de Radio Nacional, en el Auditorio de Radio Nacional, presenté el disco con 17 músicos en escena, con bailarinas, así que fue un desafío lindo. Participaron tres músicos, cuatro músicos sesionistas, porque yo todavía no había armado mi banda, entonces, bueno, son músicos que habíamos tocado en algunas bandas, en algún tiempo, como Trulalá, como El Negro Videla, como Pelusa, como Axel. Estuve haciendo un poquito de todo. Y entonces ahí se logró, entendieron el concepto y se grabó. Y después, para la puesta en vivo, como estos músicos están cada uno trabajando en una banda diferente, entonces necesitaba músicos que tuvieran la predisposición de trabajar en vivo y que les gustara la onda, así que, bueno, se armó un equipo para el vivo. Un desafío grande. El disco lo pueden conseguir a través de mi página de Facebook. Hemos implementado un sistema que está buenísimo, que la gente lo pide y se lo enviamos a domicilio. Porque, viste, que por ahí es como ir a la disquería, no sé. La verdad que da buen resultado. Así que lo piden y se lo enviamos. Mauro Ceruti en Facebook, en YouTube también y en Instagram. Así que ahí pueden chusmear. Está en SoundCloud, está en todas las plataformas. Así que lo pueden buscar ahí. Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven y hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco, nena Yo quiero decirte que si no la quieres Me ofrezco de amante y de aquí en adelante Adiós tu amistad, adiós, adiós Hermosa la música de Mauro Ceruti. No se vayan porque cuando regresemos de la pausa el estudio se nos llena de aires flamencos. Adiós, adiós